Le están reclamando a Andrés Burgos, en este caso a Corazán, de que llevan varios días con una cloaca hasta el tope. Veamos el reclamo que le hacen a Corazán. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Veamos! Tres semanas con ese bajo. ¿Cómo se llama ese doctor aquí, primeramente? Villarevación, Barrio Nuevo, la otra banda. ¿Qué tiempo tienen ustedes con esta problemática, me dijiste? Tres semanas tenemos. A Dios, miren, se le solicitó a Corazán. Corazán vino, dice que ese problema es del ayuntamiento. Pasan un par de días, después vino el ayuntamiento y dice entonces que es de Corazán. Entonces, no hay que hacer juega, hay que hablar con la buena y buscar la solución. Porque por ahí se cayó una guagua. Usted va a ver la imagen después cuando se la mandemos. Ahí se cayó una guagua y el hombre chocó con el guía y tiene el ojo así. Entonces, ahí se va a matar una gente, o se puede caer un niño. Hay que cuidar la gente que nos rodea aquí. ¿Por qué dicen que es del ayuntamiento, si esto es Corazán? Bueno, ellos dicen que es del ayuntamiento, porque ellos no tienen alcantarillado. Lo mismo también dice el ayuntamiento. Entonces, uno dice que el otro, y el otro dice que el otro. Vamos a decirte algo. Estamos cansados de esto. Vamos a decirte algo. Lo que pasa es que eso es un tubo que ellos enteran ahí. Hace un tubo que va derecho para allá, para la claca. Y ese tubo está roto allá abajo. Hace mucho que está roto. Y comenzó a botar algo para arriba. Yo quise que tú veas cuando yo la mandan a presión, el agua para allá, como esos hieles ahí. Hacia así, para arriba. Ahora está vente porque no estamos moviendo. ¿Qué tiempo me dijiste que tienen que contar problemas? Tienen tres semanas y eso va a poner un mes. Y eso es un bajo, ya usted sabe que ni se aguanta. Ya la Junta de Vecinos ya que no hace nada aquí. Ya uno tiene que estar llamando para que venga y le resuelvan a uno por la buena, porque la Junta de Vecinos nada más está para cuando hay, ya usted sabe la elección. Nosotros mismos vamos a coger una pala y vamos a partir y vamos a construir eso. Porque ya ni la Junta de Vecinos no quieren hacer nada. Y queremos que metan la mano con uno. Dame la dirección exacta de aquí. En caso de que no les resuelvan, ¿cuáles son los planes, cuáles son los proyectos que ustedes tienen? Adiós, vamos a cerrar en la calle y vamos a comer boba, porque si nadie hace nada por el barrio, vamos a tener que hacerlo nosotros. Por ahí no hay una casa que tenga la puerta abierta con el bajo, el diablo ese, que no deja que uno, no deja ni que uno respire, eso. Ni comiendo está uno en su casa, con el bajo, por allá abajo. Esperemos verdad que sí, que alguien tome la responsabilidad, sea quien sea que le toque, ¿verdad que sí? Claro, sea quien sea, que toma cartel en el asunto, porque si no lo vamos a hacer nosotros. Ok, gracias, me sigo. Una señal de corazón ahí, entonces a corazón que le toca. ¿Por qué pusieron ese letrero de corazón ahí, esa señal ahí? Entonces, eso significa que es a corazón que le toca. Lo teca te toca. Va a ser que la deficiencia de corazón. Primero hay que pronunciarse, ya sé. Para que resuelvan los problemas. Eso es así. Pero eso es a corazón que le toca, porque hay hasta la señal ahí, el letrero de corazón. ¿De para qué? Mírenlo ahí, dice, corazón, peligro, obra. Ahí entonces, ¿a quién le creo? Bueno. Continuamos. Bueno, ahí en el media uno. Bueno. Gracias.